Darío Noticias. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 347 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 251 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.910 personas. En la presente semana hubo 10 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento. En este momento en Nicaragua están ingresando ilegalmente pruebas rápidas y comercialización de ellas de una manera indebida a la población nicaragüense. Es importante que recordemos que estos test de detección serológica de anticuerpos COVID-19 no han sido recomendadas ni aprobadas por la Organización Mundial de la Salud ni por el Ministerio de Salud. Darío Noticias.